Acerca, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda, el abrazo sincero al hermano, perdonándonos nuestras ofensas. Acerca, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda, trabajar por un mundo más justo, de igualdad y concordia fraterna. Acerca, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda, convertir nuestra vida pasada al mensaje de tu buena nueva. Sobre el altar, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Amén.